¿Ya lo conocen? Bueno, para quienes no, este es Matías Lector, gran jugador de circuito tenis, que hoy lleva adelante un partidazo entre nada más y nada menos que otro gran contendiente como el es Claudio Barbieri. Está matando en esta cancha B de Pasco, que les da un poco de aire, por ser descubierto, que los deja jugar lindo de tenis. Y aquí es en esta instancia del torneo que se enfrentan, ambos, hablando de que hoy juegan y denme dos segundos, pues ya les digo, les digo, les digo, a quienes están interesados en saber, que fue en la primera ronda de Wimbledon en la octava. Estaba para ambos, en un momento muy bueno de leto, Barbieri que estaba haciendo su buen pase por la categoría, y ahora ambos en el descanso, ya seguimos. ¿Qué bola se comióle esto, che? La esperó, vale la cuenta, y el amigo Barbieri le propinó un tantazo, buen globo, buena metida, por parte del Claudio. Y de nuevo, al pelote, de fondo a fondo, de lado a lado. El error en este caso, del amigo Leto. Mientras que Barbieri de fondo, que lo tienen, espera por el servicio. que se va, por nada, pero se va. Le deja el punto aleto. El saque que es largo por bastante. Y de vuelta se va la pelota. Igual la pelota no se va, sigue jugando, Mati. Como si nada, eh. Ten en cuenta lo que es jugar y divertirse en una cancha de tenis. Lo demuestran. constantemente, Mati lo acaba de exhibir. Cuando una bola que estaba fuera, con un poco, no tanto, pero estaba afuera. Sigue jugando, y así todo, mete su punto. revés corto. Buscando más ángulo que profundidad. Ahora, Leto decide salir al ataque. Se queda cortito, en este caso Barbieri, el punto es para Leto. Y así nosotros dejamos la cancha B para circuitotenis.com. Hoy con ustedes, Leandro Ferrari.